Bueno, se vinieron a llevar un triunfo de Santa Fe y los consiguieron, cosas que no habían conseguido con Concepción contra el compo. La verdad que nos llevamos tres puntos muy importantes. La verdad que venimos haciendo las cosas muy bien. Por ahí empezamos la primera ronda muy mal, estábamos yo abajo. Capaz que nadie, muchos nos daban por muertos y sin embargo con mucho huevo y entusiasmo, estamos levantando. Yo justamente antes del partido conversaba con los colegas que estaban transmitiendo en la radio, ¿cómo se fijaba en Atlético para ver cómo iba el tema del descenso? Y ya comenzó a fijarse en otros rivales, ya no más en Atlético. Y bueno, pero esto, la verdad que esto lo hacemos todos juntos. Bueno, como te digo, nosotros arrancábamos muy allá abajo y de poco empezamos a levantar. Y bueno, pero todavía no ganamos nada y tenemos que seguir sumando a tres. Bueno, y Carini en un momento parecía imbatible hasta que llegó el penal. Sí, sí, la verdad que, bueno, como de la entrega te deja todo. Nosotros sabemos porque arrancábamos muy abajo y me imagino cómo deben estar los muchachos de Cosmo, que quieren guiarla, quieren salir de allá abajo para no descender. Y bueno, gracias a Dios nos dio el penal ahí a los últimos minutos. Y bueno, nos llevamos tres puntos muy importantes para casa. Bueno, y en lo personal, tu rendimiento, ¿cómo he hecho un ataque sobre todo recortándose por la izquierda? La verdad que, bueno, por será no me voy muy contento porque sé que he hecho otros buenos partidos y capaz que podría aportarle más al equipo. Y hoy por ahí no me voy tan conforme, pero lo importante es que se ganó y hay que seguir. Bueno, habitualmente nosotros nombramos una figura del partido. Más allá que no te conformes, para el fútbol de Santa Fe fuiste la figura del encuentro. Bueno, muchas gracias. Como te digo, sé que puedo dar más y la verdad que, sin embargo, hoy no tuve un buen partido, pero mis compañeros también te apoyan de atrás y ellos te contagian mucho a cosas positivas y como te digo, tenemos que seguir.